Música 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 A ni que ne xuko ni ne orgulloso A ni eres buen día con el mambo ve Y cuesta y te ve con el coquini Dime a ni el destino de llorupete A eres coca que eres cuarecero A ni que cogero de llure perder Porque sapue a te llapure Aitero y me haisha y te llaye sapue Música